¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Un gusto saludarles, amigas, amigos, colegas, estudiantes de educación superior de nuevo ingreso, modalidad A, estudiantes de continuidad modalidad B y modalidad C. Un saludo para todos. Es un placer informarles en este video lo que se aproxima referente a tu beca. Desde los resultados, claves interbancarias, fechas, depósito de centavos, todo, todo, todo. Vamos a ver en este video de manera generalizada. Recuerden que desde un inicio, yo les dije, desde que inició la convocatoria, les voy a ir guiando. Yo les voy, me voy a encargar de proporcionarles la información que deben de saber en estas fechas para que, pues, estén abusados y qué es lo que sigue y todo eso, este, créeme que si haces todo el pie a la letra, vas a recibir tu beca de nueve mil ochocientos pesos ya en un mes. Se va a ir rápido esto. Ok, subes. Me encuentro en la plataforma de subes, pero antes quiero comenzar informándole a todos los que se postularon por modalidad A a través de las cédulas y culminaron su proceso de manera exitosa. Les van a notificar ustedes su medio de pago aquí en subes. Ahorita les voy a decir en dónde es en la bandeja de mensajes. Te va a llegar ahí una notificación donde te van a asignar un método de pago. O puede ser a través de una tarjeta del Banco del Bienestar como es esta. Yo empecé con esta y ya la cambié por una clave interbancaria porque era de continuidad. Y o puede ser también una orden de pago que quizá les den, pero hasta ahora no hay información clara. Solo que les van a asignar un método de pago en cuanto a modalidad B. El 7 de este mes culmina el lapso para registrar su clave interbancaria. Quien no lo ha hecho, dele. Si se esperan, se van a tener que sujetar a los tiempos del Banco del Bienestar y de la coordinación. Y es tardado y la beca en automático no les va a llegar cuando debe de porque van a entrar en otro proceso. Entonces, invitarlas, invitarlos a todos a que si están pendientes con la clave interbancaria, corran a subes y lo gestionen. Yo en este video te voy a proporcionar otro tipo de información que debes de tener en mente y debes de conocer, ¿ok? Te voy a dar las fechas, cuánto se tarda de una cosa u otra y esto apalancándonos con la información oficial. Yo me encuentro, repito, en subes. Voy a entrar. Mira, aquí están las becas que se han solicitado. Yo estoy como finalizada esta de 2022 y puedo imprimir mi acuse. Aquí está este recuadro que se va a quitar hasta que termine la convocatoria de la beca ya en unos días. Le voy a dar detalles del programa únicamente para mostrarte la convocatoria oficial, pero me voy a ir hasta el final. ¿De qué se va a tratar este video? Ahorita, mira, 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 mira. 7 de octubre termina todo el registro, tanto modalidad B como C, clave interbancaria, ¿ok? Está, está muy, ya que faltan dos días. Estaba aquí a la vueltita. Así es que si no lo han hecho, corran a hacerlo, informen a sus amigos dándole like al video. Anímense a comentarme cualquier duda que tengan. Yo les voy a estar ayudando en el proceso. Publicación de resultados, cuarta semana de octubre, ya en unos días. Una vez que sabemos esta información, cuarta semana de octubre, ahí está, sí, cuarta semana de octubre. Después de eso dice que a partir de la cuarta semana de octubre de 2022 van a verificar cuentas y recibirán un mensaje a través de la plataforma. Entonces vamos bien, ¿ok? La cuarta semana de octubre nos van a notificar a quién subes. Te vas al apartado de seguimiento, le das en mensajes. Aquí en esta sección nos van a notificar los resultados. Yo te voy a hacer un video y te voy a decir, ¿sabes qué? Ya están dando los resultados o te voy a invitar a la página de la coordinación para que ahí lo busques por número. Pues mejor venir aquí. Te va a aparecer. Voy a ver si tengo un mensaje como ese que nos va a llegar. A ver. Le voy a dar clic. Aquí están. Mira, todo lo que vamos a ver en los próximos días se resume en estas tres cosas. Primero, publican los resultados, ¿ok? A finales de este mes, cuarta semana de octubre. Vamos a ver. Le das clic en ver cuando te llegue tu notificación. Te ha llegado una notificación como esta en la cual te van a decir felicidades. Fuiste beneficiario. Te vamos a dar tantos meses de beca. Mantente atenta a tu perfil ya que a través de subes te van a estar comunicando. Respecto a tu beca, ¿ok? Si tienes dudas, llama al 5511-620-300. Entonces, cuarta semana de octubre. Publican los resultados. Te va a llegar un mensaje como este. Y después de eso, ¿qué sigue? Sigue un aviso de pago. A todos los que están registrando su clave interbancaria y ya la tenían registrada bien. Les va a llegar ¿cuándo? Pues, el día último de octubre a más tardar. Eh, los primeros de noviembre. Pero yo no creo que se vaya hasta noviembre. Les va a llegar un mensaje como ese que se llama aviso de pago. En el cual te van a notificar que tu clave interbancaria ha sido validada mediante el depósito de un centavo. Vía transferencia SPAY. ¿Ok? Dice, revisa tu cuenta y verifica que el depósito haya sido exitoso. Pronto realizaremos el pago complementario de tu beca. ¿Ok? Entonces, este es un aviso. Una vez que te llegue este aviso de que tu clave interbancaria estuvo bien, a los seis días te va a caer el pago. Si no te llega este aviso o si te llega y dice que tiene errores, tú tienes un margen para corregir esos errores. ¿Ok? Vamos y va a haber margen. No va a haber margen en esta convocatoria. Registro de la clave. No va a haber margen. Tienen hasta el 7, o sea, pasado mañana como máximo. Si no registran su clave, se van a sujetar los tiempos del Banco del Bienestar. Un chorronón de tiempo. Pero bueno, creí que era como el año pasado, como la beca pasada. Pero veamos que no, no hay margen para volver a corregir la clave. ¿Sabes? Entonces, te va a llegar un mensaje como este y a los seis días, es decir, la primera semana de noviembre te va a llegar otro aviso de pago. Como puedes ver, mira, aquí tienen de diferencia diez días. Es el proceso que se tarda entre aviso de pago de clave interbancaria y a los diez días que hay la beca. Le damos clic en ver y te va a notificar esto. El pago de tu beca ha sido transferido a la cuenta de la clave interbancaria que registraste en SUBES. ¿Tienes dudas? Marca este número o entra este rollo de la sistema de becas Benito Juárez. Eso es de manera general lo que se viene. Bien, amigas, amigos, los invito a que apoyen el video con un like, a que si tienen dudas, pregunten. Los voy a leer, las voy a leer a todos. Recuerden que esto es lo más importante, es lo que se aproxima para que todas y todos puedan recibir el pago de su beca. Repito, van a ser nueve mil ochocientos pesos. Está programado para la segunda semana de noviembre. Yo pienso que lo van a adelantar. De ser así, te estaré notificando todo el tiempo. Ahí viene la bequita y al parecer va a caer para el buen fin. Invírtanlo. Yo sé que muchos ya tienen computadora o teléfono. Es la mejor inversión porque ahorita con las redes sociales lo ocupamos para todo. Estás bien informada, estás bien informado. Cualquier cosa, mi Instagram, leonelcnr, así me encuentras ahí. Tardo a veces en contestar porque hay mucho mensaje, pero a todos les contesto. Un gusto saludarles. Terminen de tener un feliz miércoles. Vamos cerrando el año con todo.